¡Hey! ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a este primer podcast del canal, este proyecto que tenía muchísimas ganas de hacer, un proyecto que llevo procrastinando muchísimo, alargando y que bueno, llegó el momento de hacerlo, llegó el momento de ponerse a grabar, ya hice una prueba, espero que haya quedado bien. Y nada, el objetivo de este podcast es que estemos hablando de producción musical. Como ya sabéis, yo soy productor, soy DJ, también artista, también produzco mis propias canciones y como ya llevo unos cuantos añitos en esto, pues me gustaría poderos compartir lo que he aprendido, poderos hacer saltar ciertos pasos en la producción. Si estás empezando a producir principalmente, si no estás empezando y ya llevas un rato, seguramente que también puedas sacar conclusiones de aquí, que puedas aprender cosas. La idea de esto es que pues como en comunidad, en compañía, pues podamos compartirnos conocimientos. Yo lo hago de esta forma, es la forma que quiero. Y eso, pues nada, como ya algunos, algunos seguramente que están suscritos a mi canal de YouTube, si no lo estás, te invito a que te suscribas. Pero bueno, yo tengo estas secciones y ya saben que me gusta ponerle así nombres extraños o nombres muy característicos. Y a este podcast le voy a llamar La Corte. ¿Por qué La Corte? Bueno, pues yo soy de origen colombiano, de Medellín y en Medellín utilizamos, decimos La Corte cuando estamos refiriéndonos a como un montón de gente. Ejemplo, pues, ah no, voy para el parque porque ahí está toda la corte jugando al fútbol y voy a ir. No, es que hay una corte de peludos por allá, peludos que están por allá y voy a ir a parchar con ellos. Parchar es como a quedar, como a, sí, parchar es como vamos a hacer algo. Entonces, nada, la idea es pues que aquí nos juntemos un montón de gente, que formemos La Corte y que parchemos un rato aquí hablando de producción musical, de música o de lo que sea. En realidad, el concepto de este podcast me gustaría que fuera como emisión en directo en la que podamos contestar preguntas y también por Discord. Pues si alguien quiere entrar a hacer su pregunta en audio, sería genial también. La idea es como que exponer el tema y una vez acabado, pues que podamos entrar a hablar, a debatir o lo que sea. Entonces, bueno, como ya saben, también no llevo mucho en YouTube, estoy empezando. Estoy empezando a crear ya esa base de seguidores. Entonces, creo que para empezar vamos a hacer los grabados. Y nada, con el tiempo, con la ayuda de vosotros, con vuestro feedback, apoyando con likes, con comentarios, vamos a validar este formato. Y entonces vamos a ir haciendo algunos así grabados y cuando veamos que sea oportuno, pues vamos a soltarlo en directo. Entonces, nada, ya saben, apoyen si les gusta. La idea es que se lo pongan también mientras están trabajando, mientras están haciendo tareas o de camino a algún sitio o simplemente relajados, haciendo cualquier otra cosita. Entonces, nada, ¿cuál es el tema que queríamos tratar hoy en este primer capítulo de La Corte? Pues, bueno, la verdad que mi canal está más bien dedicado a personas que están empezando a producir y entonces la idea es como poder compartir todo ese conocimiento. Así que este primer programa vamos a estar hablando de cómo empezar en la producción musical desde cero. Como en plan, si estás pensando, si ya tienes la chispita de empezar a producir, si ya tienes ganas de andar, conseguir un programita o todas esas cositas, pues vamos aquí, pues nada, voy a intentar darte algunos tips que te puedan ayudar o de lo que yo creo. En realidad, todo esto surge de cuando yo empecé, que me hubiera gustado escuchar, que me hubiera gustado encontrar por ahí, pues antes de dar tantos pasos como a ciegas. Entonces, la idea es como que guiar un poquito o dar un poquito como mi perspectiva, lo que llevo caminado, pues mi experiencia, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería el primer punto? Bueno, vamos a tocar cinco puntos, seguramente que haya más y veo que hay más y que ustedes me quieren aportar, pues nada, hacemos una segunda parte de cómo empezar desde cero, pero bueno, esos son los cinco puntos que yo creo que son muy importantes. Entonces, el primer punto, ¿cuál sería? ¿Cuáles son los puntos importantes que yo creo? Pues, obviamente, buscar y elegir un DAO. Esto suena muy lógico, en plan, ¿vale? ¿Cómo vas a empezar a producir sin un DAO? ¿Qué significa DAO? Significa Digital... DAO? Digital... ¿Cómo era? Digital Audio Workstation, algo así. Bueno, un DAO es un sitio de trabajo digital, ¿vale? Algo así. Pero bueno, un DAO es un programa para producir, básicamente. Tampoco tiene mucha ciencia. Como ya sabemos, existen muchos programas. Está el Reason, está el Ableton, está el FL Studio, el Logic, QA, Pro Tools, bla, 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 etcétera, etcétera. O sea, hay muchos programas de producción. Esto tampoco es nada como del otro mundo. Pero el tema que yo quiero tocar aquí, el tema como que me gustaría como aconsejar, es que no le den muchas vueltas. Elijan uno y empiecen, pues, eso, a buscar en el manual o en videos en YouTube. Empiecen a andar con él, empiecen a producir. Ah, bueno, a producir, sí, a producir. Hacer lo que ustedes crean, a tocar, meter audio, tal, toquetearlo, que sí, por aquí, por allá. Entonces, empiecen a hacerse con el programa. ¿Por qué digo que no importa mucho? Porque en realidad lo importante es como que aprendas los conceptos, ¿vale? Como que aprendas las cosas básicas, porque... Vamos a poner un ejemplo. Una pista de envío va a estar en Ableton, va a estar en FL Studio, va a estar en Logic. A lo mejor se llamarán distinta. A lo mejor se creará de una forma distinta. Pero la esencia de una pista de envío va a ser la misma, que va a ser, pues, una pista aparte en la que vas a enviar. Bueno, no me voy a poner técnico ahora. Pero eso, entonces, es como que aprende, andan en los programas, fuchican ellos, toquetéalos. Y intenta entender los conceptos para que cualquiera de esos conocimientos, todos esos conocimientos, pues, si al final te cambias para otro programa, pues, lo sepas, ¿cómo decirlo? Lo sepas adaptar a ese otro DAO. Vale, entonces, nada, empieza. No pierdas muchísimo tiempo en elegir un programa, porque verás algunos con FL, con Ableton. Entonces, al final, si está siendo un impedimento para empezar, pues, intenta que no lo sea. Simplemente, mira el que te parezca más atractivo, pues, yo qué sé. Ah, dices el FL. Ah, es que tiene unas lucecitas y no sé qué. Bueno, pues, descárgate el FL y pruebo ahí. Al final, casi todo es lo mismo. Si me pidieran a mí una recomendación, ya sé que nadie me está pidiendo, yo recomendaría el Ableton. Y no porque yo lo utilice. Yo cuando empecé en la música, empecé a grabarme con el Nuendo, con el Staber, que creo que es de la misma empresa que Cubase. También probé el Cubase. Algo también probé con el Pro Tools. Pero cuando descubrí el Ableton, nada, fue como que me quedé con él. Me quedé con él y hasta el día de hoy, ya van como 10 años aproximadamente con el Ableton. Y seguramente no sepan ni la mitad de lo que da este programa, porque es muy complejo. También es muy importante que sepas, que tengas claro qué es lo que vas a hacer. Porque, pues, como te dije antes, el Cubase, el Pro Tools, son programas más como para la postproducción. Postproducción, bueno, sí, para la mezcla, para el máster y todas esas cosas. Que los otros también valen, obvio. Pero estos están como más enfocados para... Que también puedes producir en el Cubase, en el Pro Tools, obvio. Pero bueno, son como más... No están como adaptados tanto para esto. Entonces, si vas a hacer beats solo, o si eres cantautor y quieres grabarte tus guitarras, y quieres tocar instrumentos, o si tienes pensado hacer tus canciones y también tocarlas en directo, el Ableton es un programa perfecto para esto. Es un programa muy versátil que nos va a facilitar en todo eso. Entonces, yo por eso recomiendo el Ableton. No digo que sea mejor ni peor. No voy a hablar de lo que no conozco. No he utilizado el Reason o el Logic. El FL lo llegué a utilizar cuando se llamaba Fruity Loops, la verdad. Pero fue una época muy temprana en la que todavía no sabía que quería producir. Simplemente es como esto que conoce un programa y... Bueno, lo pruebas y ya. O sea, pero no... No sé, igual no conecté o no... No sé. Al final no me quedé con el FL. Entonces, no inviertas demasiado tiempo en decir qué cual utilizar. Coge uno, empieza a ver tutoriales, a leer, y ya sabemos cómo funcionamos las personas que nos gusta aprender por nuestra cuenta. Ok. Vale, vamos a ir con el segundo punto. Hombre, esto también suena un poco como lógico, pero practicar es esencial. No pretendas que haciendo, abriendo el programa una vez a la semana o muy de vez en cuando, pues te vas a convertir en productor. No, no, no. Eso necesitas constancia. Al principio, obviamente va a ser un poco frustrante porque no te va a salir nada, como cualquier cosa. Todas las cosas tienen su proceso, todas las cosas tienen su parte de frustración, su parte de aburrimiento. Pero una vez ya pasas ese primer nivel, es como los videojuegos. Tú al principio, ah, qué fácil, qué fácil. Hasta que vas llegando a ese nivel que ya se pone interesante, que ya dices, ah, un momento. Entonces, nada, practica muchísimo. También es verdad que no te puedes obcecar con producir porque eso también puede llevar a la frustración. Hay muchas veces que estamos puestísimos ahí para hacer música. Estamos muy dispuestos con ánimos, con predisposición y no sale nada. Y eso al final lo que haces, pues, bajarte un poquito la moral y con el tiempo aprenderás en menos tiempo. A ver, me voy a explicarme mejor. Cuando tengas más nivel, cuando llevas ya tiempo, vas a aprender a identificar cuándo no te va a salir algo. O sea, vas a llevar 10 minutos o 5 y dices, bah, no es el momento, paro. Entonces, no intentas forzar, no intentas decir, no, no, es que yo tengo ganas y tal. También lo puedes hacer, obvio. Hay veces que uno no te sale nada y a base de machacar un poquito te sale algo. También con el tiempo de tanto practicar vas a crear tus propios métodos que te van a sacar de los bloqueos. Yo tengo los míos. Si quieren algún día coméntenmelo y podemos hablar de ello también. Os puedo dar los tips, algunos que yo utilizo para desbloquearme. Bueno, si quieren, no, lo voy a hacer porque ya tengo un programa preparado para eso. Para eso son los podcasts también, para que nos podamos extender un poquito. No como un video de YouTube que, pues, 15 minutos ya es mucho. Entonces aquí, pues, extendernos un poquito. Tampoco llegar ahí a 5 horas, pero bueno, media horita, una, pues, no estaría mal. Entonces, eso. Practica muchísimo. Tampoco te o sé que es ahí. Acepta que hay momentos en los que no va a salir nada. También, si ves, y al caso contrario, también hay veces que estás con un beat, pan, pan, pan. De ese mismo proyecto te salen dos beats. Cierras, abres, otro, tan, tan, es una máquina. Al final, esto es arte. Y el arte, cuando dependemos de la inspiración, es algo muy, muy aleatorio. No puedes pretender hacer cosas cuando no se pueden. Y cuando estás a un falla, puedes sacarle el máximo jugo. También aprenderás a detectar cuándo coger las ideas y cómo utilizarlas. Entonces, lo primordial, que sepas ese paso anterior, que sepas utilizar bien el programa para que tú, cuando tengas una idea, cuando tengas una inspiración, sepas plasmarla. Porque esa es otra. Podemos tener un montón de ideas, melodías, tal, ritmos, y luego no lo sabemos plasmar. Entonces, eso también puede llegar a ser un poco frustrante. Porque llegas ahí con la idea súper, súper guay, genial, y luego dices, ah, qué mierda. Pero eso también puede pasar. Aunque lo sepas plasmar, o sea, tienes que estar abierto a que puede suceder de todo. Porque, lo he dicho, cuando se trata de arte, es todo muy, muy random. Vale, ¿cuál es el tercer punto que debemos tocar aquí? Yo tengo aquí apuntado buscar referentes. Creo que eso es una cosa muy importante, demasiado importante, porque eso puede determinar. Eso lo puede determinar a uno como artista. Es muy importante tener una persona, un ídolo, una persona a la que uno quiera parecerse. O no solo parecerse a nivel éxito, sino intentar. También vale parecerse en el caso de que cuando tú escuchas su música, te sientes de una manera. Puedes decir, vale, yo quiero hacer música que me haga sentir como este artista me hace sentir a mí con su música. Eso también es un referente. No es, ah, no, es que yo quiero ser famoso como, como yo qué sé, cualquiera. Como Kenny West o como, yo qué sé, Kendrick Lamar, cualquiera. No, o sea, eso no tiene sentido. Me refiero, enfocarse en eso. Porque eso no determina el éxito. Yo creo, para mí, el éxito en realidad lo puede determinar, pues, lo que te dije antes. Es que tú puedas hacer sentir a la gente como otros artistas te pueden hacer sentir a ti. Creo que eso es mucho más importante. Es un punto de enfoque bastante interesante. Y de ahí, teniendo referentes, pues, analiza, escucha. Es muy guay esto porque a partir de tus referentes tú te puedes conocer a ti un poco más. Esto es muy curioso. Yo he aprendido, yo me he aprendido muchísimo de mí respecto a analizar qué es lo que me gusta de otros. ¿Por qué esto me gusta? Entonces pienso, vale, me empiezo a conocerme un poquitico más. Ah, mira, por ejemplo, en mi música, si alguno ha escuchado algo de mi música, de los beats o lo que sea que hago, los arpegiados están muy presentes. Es algo que a mí, es un sello que yo quiero plasmar, un sello de identidad, quiero plasmar en mi música. Los arpegiados, muy importante. La espacialidad también me gusta mucho. Y obviamente el groove y los bajos chingones. Pero eso no se consigue la noche y la mañana. Eso es traca, traca, traca y dele y dele y dele. Entonces, eso, escucha tus referentes, pueden ser 10, 15, 20, no importa, no es uno. Porque hay mucho artista bueno por ahí y ahora en día que tenemos acceso a toda la música, pues hay muchos géneros que te pueden aportar. Entonces, intenta identificar todas las cosas que te gustan. Y lo más importante, practica muchísimo para que sepas cómo plasmarlas en lo tuyo. Para poder agarrar ese, ese cosa que te gusta. Pran, venga, esto lo va a ser mío. Que me gusta esto de Shakira, esto, trao. Que me gusta esto de Beyoncé, trao pa' aquí. Que me gusta esto de Madlib, vengan pa' acá. Entonces, eso es lo que hace la identidad de un artista. Porque todo está inventado. No pienses que tú ahora te vas a poner a producir 10 años y vas a sacar un estilo único. Porque todo está inventado. En realidad, las cosas novedosas y las cosas interesantes vienen porque son un poquito inspiraciones de distintas otras partes que ya existen, ¿vale? Entonces, muy importante es siempre tener referentes. Esto con el punto 3. Búscalos y analízalos, que es lo más importante. Bueno, llegados aquí al meridiano del programa, me gustaría, pues eso, invitaros a que os suscribáis a mi canal. A que me sigáis en Instagram. A que también tengo mi canal de... También tengo mi servidor de Discord. Os invito a que os unáis. Ahí vamos a estar compartiendo material. Lo voy a estar conociendo lo que os decía antes. Si en algún momento hacemos esto en directo, pues... Me gustaría que alguien que esté en el Discord, pues pudiera entrar con chat de voz y preguntarme en voz. No solo en texto. Y que podamos, pues, hablar y dialogarnos y conocernos. Y, ¡buah! Sería súper genial. Entonces, nada. Te invito a que te suscribas. Si estás aprendiendo también en YouTube, tenemos la serie Ableton for Fellas, en la que estamos enseñando un poquito de Ableton desde cero. Para que cuando lo instales, pues ya puedas, ya puedas, pues, utilizarlo. Bueno, pues, acabado aquí un poco el spam. Vamos a ir con el cuarto punto. Y es, ¿con qué género empieza a producir? A ver, Faraday, ¿qué me pongo a producir? Pues, eso también viene un poco con lo anterior. Obviamente, cuando tenemos referentes, ya tenemos un poco una línea de por dónde vamos. Pero, al mismo tiempo, no. Porque yo, por ejemplo, a mí me gustan géneros que yo no produzco. Pero, hay ciertas cosas que te llaman. O sea, no es como que... Ah, no, me gusta el metal. Me voy a poner a producir metal. Pues, igual, no. Igual sí. O sea, igual estás produciendo porque dices, ah, es que yo tengo una guitarra súper heavy. Quiero grabarme y con mi grupo, pues, poderlo grabar. Vale, ok. Genial. Aunque, por lo general, los productores, así, los de casa, pues, producen más música electrónica, más hip-hop, trap. Este tipo de géneros que es todo hecho por ordenador. Obviamente, lo que es el rock, el metal y todo eso, pues, es más como analógico porque depende de todos esos instrumentos. Pero, bueno, también puedes ser productor de esa música. Obvio que sí. Pero, voy a decir que la gran mayoría de personas, pues, se dedican a estos otros géneros más electrónicos. Entonces, ¿qué géneros puedes producir? Pues, obviamente, lo que te lleve. Pero, mi consejo, bueno, tampoco es un consejo. Voy a hablar desde lo personal. Yo cuando empecé, no sé por qué, los sonidos de trap me, como que me llamaban mucho. Yo empecé, como, a hacer algunos trapsitos por ahí, algunas meloditas. Al menos, como que el ritmo de los drums, de las baterías, él me iba como mucho al trap. Luego, cuando evolucionó un poquito, ya el hip-hop, cuando descubrí el sampling, ya ahí se me cambió todo. Hip-hop está genial. Y el house también me gusta mucho. Tampoco tienes por qué producir una sola cosa. Lo bueno es que ahora estamos en una época en la que hacer varios, no tienes por qué estar como ennichado. Si escuchas a distintos artistas por ahí, ya hacen, no se dedican solo a un género. Ya están como abiertos a hacer otro. Entonces, si ellos lo hacen, ¿por qué tú no? Y más cuando estás empezando. Entre más experimentes, más pruebas de otras cosas, más puedes lograr saber y definir qué es lo que quieres hacer. O qué es lo que más te gusta. No puedes decir que dices, ah, no, yo no hago house, no hago tecno, no hago tal, porque es que no me gusta. Aunque escuches el género. Pero primero tienes que probarlo porque igual empiezas a producir eso y te encanta, te engancha hacerlo. Entonces, nunca dejes de experimentar. Prueba con lo que tal. Lo normal es empezar con boom-bap, con trap, que es fácil. O drill, que ahora también está un poco muy en auge. Y aprende mucho también de la música. O sea, no... Lo que yo digo siempre, uno no puede intentar pretender pertenecer a una industria y no saber cómo funciona. O no saber qué hay. No puede estar ajeno a ello. No puede ser como futbolista y no saber qué equipos hay. O no saber... ¿Sí me entiendes? O sea, tienes que entender de fútbol también para ser futbolista. Ah, no, yo voy a entrenar a jugar y ya está. O sea, no, tienes que saber más cosas aparte de lo que es tu trabajo. Entonces, eso. Empieza con lo que más creas que te puede desenvolver. Experimenta mucho. Prueba con sonidos. Prueba con baterías. Prueba con ritmos. Con un montón de cosas. Y ya te vas a ir. Lo importante en este primer capítulo es eso. Definir cómo empezar. O sea, en plan, esos primeros pasos que hacer, ¿vale? Entonces, me gustaría también, algo que no dije en el primer, en el primero, segundo, en el segundo punto que dije de practicar muchísimo, me gustaría daros como un tip, daros una, un consejo que a mí me valió muchísimo. Me abrió algunas puertas a la hora, por ejemplo, como DJ ir a distintos puntos de España, todo el norte de España a pinchar con un grupo. Y es que, cuando estamos empezando, hacemos muchos beats, o sea, estamos ahí, tan, 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 beats, beats. Y, pero, muchos de ellos, pues, son dos compases, dos barritas ahí, ocho compases, dos repeticiones, pocas pistas, suavecito. Entonces, se suelen ir quedando ahí en ordenador, perdidos, perdidos y perdidos. Entonces, a mí lo que me gustaría recomendarte, que hice yo y que me funcionó muy bien, es, vale, antes, por ahí en 2018 o así, Instagram solamente dejaba subir vídeos de un minuto antes de que hubiera IGTV. Entonces, yo lo que hice fue, con esos beats con los que yo iba aprendiendo, para que no se me quedaran ahí en ordenador echados al olvido, era hacer un vídeo de un minuto. Me grababa, pues, tocando los instrumentos, con los pads y todo esto, y lo subía. Entonces, así como que aprovechaba esos proyectos de práctica para darme un poquito de visibilidad, para ver lo que hacía. Y entonces, así la gente podía ir sabiendo lo que iba haciendo, lo que no. Y lo más importante es eso, como que no desperdiciar ese tiempo que estoy invirtiendo en aprender, porque de ese proceso también pueden salir cosas muy guays. Me refiero, unos beats o unos instrumentales bastante guays, porque aunque estés empezando, no quiere decir que uno pueda hacer cosas geniales o buenas. Que igual la mayoría son un poquito porquería, puede ser, pero algo bueno seguro que sale. Y porquería relativo, porque lo importante es que te guste a ti, ¿vale? Entonces, nada, ese es uno de mis consejos, la verdad que cojan el celular, olvídense de la vergüenza, olvídense de lo que puedan pesar de ustedes o no les va a dar de comer, ¿vale? Esa gente que se, a los que ustedes le pueden tener un poco de vergüenza porque digan algo, pues ellos no le van a dar a comer a usted. Entonces, pierdan la vergüenza. Es un punto muy importante también para dedicarte a esto, si no estás dispuesto a que se hable de ti o a que la gente opine de ti, pues olvídate de la exposición, ¿vale? Quinto punto. ¿Qué equipo necesito para producir música? O sea, un punto en el que mucha gente se vara, como decimos en Colombia, aquí decimos se bloquea, se pausa, poca estira diciendo, no voy a empezar cuando tenga un mejor ordenador, no voy a empezar cuando tenga esto, cuando tenga aquello. Nada, mire, yo hasta hace un par de meses producía, que aún lo sigo haciendo, lo que pasa es que me pasé a otro ordenador porque necesitaba transportarlo y no quería llevarme dos ordenadores. Pero hasta hace un par de meses producía con un ordenador del 2011, que aún lo tengo y aún me funciona. Estamos hablando de un ordenador con un i5 o un i3, si no estoy mal, con 2 gigas de RAM o con 4, no me acuerdo, muy poquito. Entonces, tampoco es que sea aquí la perla, el ordenador gaming, que es la leche, pero vale, que es lo que quiero llegar con esto. O sea, hoy en día seguramente tengas un ordenador que sea mejor que ese y que te valga para producir. Aparte, para empezar a producir tampoco necesitas lo mejor de lo mejor porque la verdad es que los DAOs, los programas de producción, no suelen tirar mucho de recursos. Y menos cuando estás empezando porque no estás utilizando plugins de alta calidad ni cosas que tiren así de recursos. Entonces, ¿cuáles son las especificaciones de un ordenador para producir? Mira, pues lo mínimo que sea del 2010, de ahí para adelante, lo que quieras, porque es lo que yo tengo. Y puedo asegurar que si tiras de un ordenador de antes del 2010, también te valdría para producir. ¿Qué pasa? Que yo por ejemplo ese ordenador solo lo utilizo para producir. Entonces, no hago más cosas porque sí que ya explotaría. Pero, bueno, es lo bueno también de esto, que aprendes a reinventarte, a cómo sacarte las castañas del fuego, aprendes a ser creativo y a solucionar problemas. Es muy importante aprender ese tipo de cosas porque al final, cuando estás produciendo un beat, puedes hacer ocho barras y luego tienes un problema, que es terminar ese beat, destructurarlo. Le hace falta, ah, bueno, tengo el drop, pero es que me falta un intro, me falta un verso. Entonces, es solucionar un problema también, ¿vale? Entonces, todo ese tipo de cosas te van a hacer trabajar esos conceptos que te van a hacer mucho mejor. Te van a solucionar problemas, sacarte las castañas del fuego, como dije antes. Eso por parte del ordenador. ¿Qué equipo necesito? ¿Qué pads? ¿Qué teclado? Yo no sé qué. Mira, yo solamente te voy a hacer una cosa. Estos aparatos no suelen ser tampoco nada baratos. Hay algunos que sí son baratitos, como un LPD, con algunos pads y tal. Pero, por lo general, no suelen ser nada baratos. Y si estamos empezando a producir, la verdad que los ingresos o trabajas o vienen de los regalitos de cumpleaños, de navidades, de lo que nuestros padres nos puedan dar. Entonces, en el principio, ese dinero, guárdalo tranquilo, no te lo gastes. Guárdalo ahí, ya cuando llegue el momento, cuando ya sepas, sientes la necesidad de que ya sabes manejar bien el programa, de que dices, vale, quiero agilizar mi proceso de producción. Trao, te lo compras. También te digo una cosa, ¿eh? Si tú estás enfocado, no sé cuántos años puedes tener tú que estás escuchando esto, pero bueno, pongamos que eres una persona de 18 años que aún estás estudiando, que tus padres te están ayudando. Te digo una cosa, si tú estás enfocado en producir ta, 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 y tus padres te ven, y tú estás ahorrando ta, 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 lo más probable es que tú llegues el momento de comprarlo y ellos te ayuden. Porque dicen, vale, está enfocado, vale, te ayudo, ¿sabes? Pero si es algo esporádico, dicen, no, ¿para qué vamos a gastar en esto si al final no ni siquiera está para pasar el rato, para molestar ahí? Entonces, nada, y si no lo hacen tus padres, pues ahorra y te lo compras. Otra cosa muy importante de hablar era de comprar dispositivos para producción. Muchas veces podemos ver videos en YouTube de, por ejemplo, un launchpad que están ahí la gente tocando un montón de luces, oh, súper genial, súper guay, y se lo compran porque les parece genial. Y luego cuando les llega dicen, ah, pero es que esto no hace lo que yo quiero. Claro, porque tuviste la parte fácil. En realidad, tener una cosa de esas es saberla programar, saber utilizar el programa para que eso funcione. Entonces, ¿sabes? Estos pads sin un ordenador no valen para nada. No sé de qué estemos hablando de un Native Instrument, Machine MK Plus, de estos que no se necesitan un ordenador, vale, ok. ¿Sabes? Pero la mayoría necesitan un enchufe en un ordenador, un programa además, un DAW, para que funcionen. Si tú no sabes utilizarlo, perdiste el dinero. Es más, yo me compré un launchpad casi a mitad de precio porque seguramente el chico que lo compró se pensó que esto era enchufar y vengamos a hacer remisex y mashups. Y se dio cuenta de que no, entonces dije, ah, pues lo dejo ahí, te lo vendo, venga, pum, mitad de precio. Gangazo para mí, importante, aprende a comprar también, mira oportunidades, no todo tiene que ser nuevo. Cuando estamos empezando, ya sabes que hay que pasarse unos cuantos años tirando de ceros. Y ya hablaremos también en el futuro de formas de que pudimos ganar dinero con la producción musical. Pero bueno, estamos enfocados ahora en empezar. No te centres en, al principio, en ganar dinero, ok. Prinza en crecer, en conocer gente, en, importante más, aprender tú a producir. Ok, entonces cuando llegue el momento, ¿qué te puedes comprar? Dices, ah, no, es que ya sé manejar bien mi programa, yo ya estoy en un nivel que ya no estoy empezando desde cero, sino que ya estoy atrás. ¿Qué te puedes comprar? Pues lo he dicho antes, algo que te facilite la producción musical. Último gadget que yo adquirí, creo que fue el MPD-26, que aparte es de unos cuantos años, no es algo nuevo. Pero bueno, la verdad que Akai tiene, para mí, creo que tiene los mejores pads del mercado. Son increíbles los pads de Akai. Recuerden también que pueden utilizar el teclado de ordenador como pad, pueden utilizar el teclado de ordenador como, como teclado. También, si te compras un teclado, también puedes hacer ritmos con ellos. O sea, no es que una cosa valga para una cosa. O sea, son, lo bueno de esas cosas es que son súper versátiles y nos pueden valer para muchos más. Es más, una mesa de DJ, una controladora, también te puede valer para utilizar faders o para hacer algunos chopeos ahí en un sampling y programarlos. Entonces, lo importante es que evalúes qué es lo que quieres o qué es lo que necesites. Y a partir de ahí, pues ya consigues el producto más adecuado para ti. ¿Ok? Entonces, nada, estos para mí son los cinco puntos más importantes que debemos de tener en cuenta a la hora de empezar en la producción musical. Espero que te hayan ayudado. Y, bueno, como en el futuro, la idea es que cuando lleguemos a este punto, que espero que dure menos en directo, cuando acabemos de exponer el tema, pues que hayan preguntas. Una pregunta que a mí se me puede surgir después de todo eso es, ¿cuánto debo dedicar al día en la producción musical? Pues, nada, ya hablamos antes de eso. Lo que tú puedas. Pero también es verdad que, ¿cómo era que decían por ahí? En plan, que necesitas unas 10.000 horas para poderte decir que ya eres como un experto o que ya sabes del tema. Así que, 10.000 horas es muchísimo, así que empieza ya. Deja de procrastinar. Y otro consejo que te doy, ya que estamos aquí, que esto iría en contra de mí, pero es que es la verdad. De nada vale de que me estés escuchando a mí, de nada vale que, por ejemplo, veas mis vídeos de Ableton, de nada vale que mires a, yo que sé, otros youtubers por ahí que te estén enseñando, a, yo que sé, a Nico o a Cooking Soul, yo que sé. Hay un montón de youtubers por ahí que enseñan y que tú no lo pongas en práctica. De nada vale, de nada vale eso. Recuerden que la práctica es como el 80% o más y el resto es teoría. Entonces, de nada vale que yo te esté diciendo todo esto, que tú te sientas motivado, que tengas ganas y que al final, pues, no produzcas, que no abras el programa, que no te lo descargues, que no lo instales, que no pruebes, que no experimentes. De nada vale. Entonces, si te sientes inspirado, si te sientes con ganas, dale. Unas veces da como que al principio un poquito de pereza, pero una vez te pones, eso ya es un no parar. Entonces, gente, gracias por estar ahí. Si has llegado hasta este punto, si me han escuchado, os lo agradezco muchísimo. Esto en realidad es un proyecto que me hace bastante ilusión. Ojalá, pues, reciba vuestro feedback si os gusta. Si no os gusta, también me gustaría saber qué se puede mejorar, qué no. Y si quieren que hablemos de un tema en específico, también me gustaría saberlo. Ya tengo algunos programas preparados de los que podemos hablar, ir hablando. Y nada, gracias por llegar hasta aquí. Son fieles patrocinadores de este canal, ya saben. Se pueden suscribir, ya saben que esto lo van a estar escuchando también fuera de YouTube. Está en YouTube, pero seguramente también está en Spotify y todas las cosas. Entonces, si estás en Spotify o esas otras fuera de YouTube, recuerda que tengo un canal de YouTube en el que te puedes suscribir y aprender. También pueden unirse a mi servidor de Discord, a la corte, en la que vamos a estar pues todos los peludos y peludas. Ahí parchando de hablando, compartiendo información, compartiendo conocimiento. Y lo mejor, pues, conociéndonos y creciendo juntos. Porque esto que yo estoy haciendo ahora, también hace parte de mi crecimiento como artista. Es otro tema del que vamos a hablar. Así que, nada, estén pendientes del programa, estén pendientes del canal. Y gracias por estar ahí. Y nos vemos. Suerte, suerte. Paz.